Estamos transformando Calle Ceballos, una vía de comunicación muy importante en el barrio sur de la ciudad, con una inversión de más de 4 millones de pesos del Fondo para Desarrollo Urbano de la provincia. En la primera etapa, estamos haciendo desagües pluviales, cloacas, cordón cuneta e iluminación LED desde Avenida General Paz hasta Calle del Niño. Ya están otorgados los fondos para la segunda etapa, que va desde Avenida General Paz hasta De Anfunes. Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos con obras en toda la ciudad. Estamos haciendo obras. Estamos haciendo historia. Municipalidad de Marcos Juárez